Hola, soy Julián Casanova, fisio del equipo español de Copa y Davis y os vamos a enseñar un poquito nuestra zona de trabajo grandecita porque tenemos que ubicar uno de nuestros grandes secretos del equipo que es la burbuja de aire puro. Esta burbuja con una serie de filtros nos hace trabajar en un ambiente donde el 99,99% del aire es puro, sin nada de bacterias, sin nada de ningún patógeno que pueda afectar al jugador. Los factores de recuperación de este ambiente con este aire favorecen en toda la parte de recuperación después del esfuerzo. Os enseño la burbuja. Hola, soy Luis Badal, soy otro de los fisioterapeutas del equipo español de Copa Davis. Os explicaremos brevemente con qué material contamos. Es material que podemos trasladar porque usualmente viajamos bastante. Un tipo de material funcional que nos permite la actividad del día a día. Por un lado, os presentamos el sistema INDIVA, bastante conocido, que es un sistema de radiofrecuencia que lo que generamos es calentamiento del tejido en profundidad como un método de regeneración y de recuperación muscular principalmente, que es uno de los objetivos del día a día que recupera al jugador para para el día siguiente poder entrenar o competir. Aquí tenemos también un sistema que es el sistema de Game Ready, que es un sistema de compresión neumática intermitente que lo que hace es ejerce una presión y una circulación de agua para bajar la temperatura en este caso de su codo y eso nos facilita pues lógicamente que el jugador pueda recuperar lo antes posible para reemprender otra vez la actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!